Música Ajustes de video Donde esta, donde esta Desvanece T Porque nada ayuda Nada nos quita Simplemente De que no se mira bien Entonces Pues no, para que Para que tenerlo, si no, no nos va a ayudar Ok, ese Nos va a dar un árbol gigantesco Mientras ya tenemos, vamos a hacer La trampa de La trampa de los monstruos Entonces Tenemos ya bastantes cosas Yo creo que con estas ya Ya las alcanzamos a hacer Lo que necesitamos ahorita Es bastantes Vamos a ver Cómo se hacen las escaleras Necesitamos escaleras para 24 Casi con esas 27 Necesitamos 24 lugares Hacia arriba Entonces con esto se ajusta Y para calcular lo que esté bien Vamos a ver Necesitamos 24 lugares Entonces voy a poner 25 por si acaso Vamos a ponerlo aquí Y es listo Entonces la plataforma va a estar Vamos a ver Digámoslo aquí Ok Esta va a ser nuestra plataforma Y Pero esto va a crecer Ahí un lado Luego Esto no No nos va a funcionar Ahí Porque nos va a estar Estorbando Para el árbol El árbol no va a crecer El árbol no va a querer crecer Si Entonces la plataforma La tenemos que Hacer mucho más acá Vamos a Alargarlo un poco Yo diría que unos 2 Vamos a ver Y así ya Así está bien Ahorita le voy a adelantar Señores Para En cuanto empiece A hacer la plataforma Para arriba Vamos a ver Ahí tengo piedra Ya no tengo piedra No Entonces Me haré una hacha de De A madera Ok Tenemos agua infinita Lo único que se requiere Es madera Y agua infinita Y cualquier material Para hacer esta plataforma Así es que Vamos empezando Dijimos que Vamos a instar 24 Le quiero hacer De 25 Para que no No falle Entonces Esta plataforma Tener Una Dos Tres Aquí Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es que voy a subir A hacer A 23 Lugares 24 No Pues hice dos más 25 lugares Hacia arriba Y a los 25 Y a los 25 lugares Señores Lo que va a pasar Es que cuando caigan Los monstruos Aquí van a caer Y automáticamente Después de 24 A los 24 Más bien Este Cuadros Ya se mueren Y lo que voy a hacer Esos 25 Por si acaso Por si acaso Quieren sobrevivir Ah miren Este me va Ah Si Estos me van a dar Huesitos Ojalá Si no desaparecen Y con un huesito Ah Si 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 Con un huesito Hago este árbol Gigante Y ya me van a dar Bastantes Bastantes Este Oh Miren Como se ve Bastante madera Y con esta madera Que me de Con un solo árbol Que Moche De los gigantes Con eso Hago toda la trampa Sin problemas Porque ahorita Todavía no estoy seguro Si Si Va a haber problemas Con Con este árbol Tengo uno Entonces Necesito No Estos árboles Ok Estos árboles Son de los Jungle trees Son de los grandes Estos ya se están quemando A todo dar Ok Debo de apresurarme A ver si Donde los dejó Flechas Y Necesito huesitos Sácatel 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 No dejo ni huesitos Ni nada señores Es que Tendremos que esperar Que crezca en su propio poder Con su propio tiempo Y pues ya miraremos Bueno señores Este Ahorita Regreso Voy a hacer Esta plataforma Y ahorita Que haga la Plataforma Y se me acaba El material Regreso Con ustedes Debo de apresurarme Debo de apresurarme Debo de apresurarme house Tu obras Tu obras Tendremos Tu obras Gracias por ver el video. Señores ya regresé. Hice la plataforma hasta arriba como pueden ver. Aquí va a estar el hoyo y aquí van a venir los monstruos y se van a llegar aquí. Se van a caer. Entonces lo que necesitamos hacer es una plataforma con un hoyo de dos en medio. Y estos dos en medio van a traer agua. Y vamos a ver. Van a traer agua y los van a estar empujando los monstruos. Se van a caer aquí y aquí se van a caer. Entonces esta plataforma se necesita hacer de dos de largo. Entonces necesitamos hacer la de 16, 17. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, más bien de 8 nada más por ahorita. Después la extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la de pilón 9. Entonces hasta aquí. Y lo que necesito hacer es este tipo de figura. Este tipo de figura hasta allá. Este también lo voy a hacer así. Déjenme que les enseño. Así. Y la manera que va a funcionar esto es de que aquí en esta plataforma van a aparecer los zombies. Luego se van a caer aquí, van a caer el agua, se van a ir hasta aquí y aquí van a caer. Así es que señores, ahorita regreso. Ahorita que termine esta plataforma. 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 Gracias. 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 Señores, ya regresé. Como pueden ver casi terminé toda mi... este, vamos a ver aquí. La trampa. La trampa es muy sencilla. Este, me falta taparla poquito, pero aquí van a aparecer los monstruos. Van a decir, que onda, se van a caer aquí aquí no van a poder brincar para afuera, se van a seguir aquí, aquí, y aquí mero es donde van a morir, lo único que necesito ahorita como pueden ver, es este más material porque se me acabó necesito algunas piezas de madera, lo que estoy pensando es que ¿cuántas me faltan? faltan muy pocas señores, faltan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis no, se me faltan como unas doce, trece, entonces vamos a buscar más vamos a buscar como trece ah, pues quizás de aquí ay, que tonto todavía tengo mi mina de oro digamos que necesitamos unas quince vamos a ver ojalá que hagamos hecho sacamos ocho más dos son doce veinte ya con estas a veintitrés con estas exactas necesitamos lo que necesitamos también ahorita llevarnos ya es el agua vamos a necesitar dos viajes de agua y para esto vamos a necesitar que poner aquí la nieve que es piedra ah no necesitamos poner la lava y luego ir a recoger agua aquí el agua infinita sí, sí, sí se quedó agua infinita ese no quiere crecer no sé por qué pero no nos importa ah, ¿saben qué? si no le cubro aquí donde está aquí me van a estar cayendo bastantes, bastantes monstruos entonces a ver requiere que caiga estos dos estos dos uff ¿qué pedo? ¿qué pedo? ah sácate ay, ya mero me muero shit está bien está bien ahorita voy a tener más comida de la que voy ahorita voy a tener más comida que nada y lo voy a hacer doble porque estos son increíbles sí, son así a ver esto es así sí y aquí sí, ahí está todo lo que necesito es otra pala así tendré para hacer una pala y creo que no tengo madera 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 aquí está aquí está una aquí estamos para una pala no necesitamos eso necesitamos una madera en realidad vamos a necesitar madera pronto después de esto ah, ya me están tirando no no ahí quedó ahí quedó está bien está todo bien es que no le tapé señores qué tonto qué tonto por qué no le tapé ahí está y a ver quién tiene mejor puntería sácate gastando aquí mis bolitas de ni para eso vamos a ver necesitamos cómo a ver cuántas nos da con esta pala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no van a poder brincar para afuera, se van a seguir aquí, aquí y aquí mero es donde van a morir. Lo único que necesito ahorita, como pueden ver, es más material, porque se me acabó. Necesito algunas piezas de madera, lo que estoy pensando es que... ¿Cuántas me faltan? Faltan muy pocas señores, faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6... No, se me faltan como unas 12, 13. Entonces vamos a buscar más. Vamos a buscar... Como 13... Ah, pues... Quizás de aquí. ¡Ay, qué tonto! Todavía tengo mi mina de oro. Digamos que necesitamos unas 15. Vamos a ver, ojalá que hagamos hecho... Sacamos 8 más 2. Son 12, 20... Ya con estas. A 23, con estas exactas. Necesitamos... Lo que necesitamos también ahorita llevarnos ya es el agua. Vamos a necesitar dos viajes de agua. Y para esto vamos a necesitar que poner aquí la nieve. ¿Qué es piedra? Ah, no. Necesitamos poner la lava. Y luego ir a recoger agua. Aquí, el agua infinita. Sí, sí, sí. Se quedó agua infinita. Ese no quiere crecer. No sé por qué. Pero... No nos importa. Ah, ¿saben qué? Si no le cubro aquí, donde está aquí... Me van a estar cayendo bastantes, bastantes monstruos. Entonces, a ver... Requiere que caiga estos dos. Estos dos. Estos dos. Uf. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah... Sácate. Ay, ya mero me muero. Shit. Está bien, está bien. Ahorita voy a tener más comida de la que voy a... Ahorita voy a tener más comida que nada. Y lo voy a hacer doble porque estos son... Sí, son así de verde, género. Esto es así, sí. Y aquí. Sí, ahí está. Todo lo que necesito es otra pala. Así tendré para hacer una pala. Y creo que no tengo madera. Madera, 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 madera. Aquí está una. O sea... Aquí estamos... Para una pala no necesitamos eso. Necesitamos una de madera. En realidad vamos a necesitar madera pronto. Después de esto. Ah, ya me están tirando. No. No. Ahí quedó, ahí quedó. Está bien. Está todo bien. Es que no le tapé, señores. Qué tonto. Qué tonto. ¿Por qué no le tapé? Ahí está. Y... A ver... A ver... ¿Quién tiene mejor puntería? Sácate. Gastando aquí mis bolitas de... Ni para eso. Ah, vamos a ver. Necesitamos cómo... A ver cuántas nos da con esta pala. Necesitamos como unas doce bolitas y ya para terminar esto. Ah... Creo que sí le hicimos. Vamos a ver. Ah... Dieciséis. Son cuatro más. Veintiuno. Sí, ya le hicimos. Ok. Necesitamos el agua. Ya la llevamos. Vamos a terminar esto para que nos empiece a llover. Una vez que ya tengamos esta trampa, señores, vamos a empezar a caer... Oh, no. No, 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 no. Qué demonio. Ah, como que me están esperando, cabrón. Ah. Ay, no, 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 no. Pues... ¿Saben por qué aparecieron esas allá? Porque lo que pasa... Es de que durante el día aparecen las cuevas, durante la noche aparecen en cualquier plataforma... Y aparecieron encima. Le puse luz adentro de la cueva, pero no arriba. Entonces lo que está pasando es de que está arriba. Y se murió. ¿Qué se murió? Pero está en la noche. No hay ni huesitos ni nada. No vamos a poder matar a... ¿Saben qué? La vida es muy corta. Vamos a arriesgarnosla. La cubeta no. La arriesgaré, la cubeta. Es que necesito ir para allá y taparle. Y echarle el agua. Ah. Que la cubeta no. La voy a arriesgar con esto. Aquí está. Increíblemente, aunque no los crean. De todos los zombies. Los que más quitan sangre. Ah, miren. Huesito, huesito. Ándele, cabrón. Ándele. Síganme los buenos, como dicen por ahí. Y gracias al... Uh. No. Mamen. No. Mamen. Huesito. 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 Ahora sí. Se la jalaron. Bueno. El hueso. A lo que iba. Antes de ya terminar este video. Ah, son cuatro. Si son cuatro. ¿Qué onda? Requiere que no haya nada al lado. Se me olvidaba. Estos requisitos de los árboles y de tiro me traen loco. Vamos a ver. ¿Dónde puedes crecer? Ah, aquí mero. Oh, 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 oh. No, 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 no. No, no, no. Dos huesitos a todo dar. Vamos a ver. Huesito madera es bastante. Entonces la madera. Miren nada más. Boom. Pero que oyote me hicieron aquellos hijos de su madre. Señores, con esto los dejo. Más al rato les traigo el siguiente episodio. Y con eso voy a tumbar esto. Voy a sacar todas las hojitas que haya. Este. Voy a ver a ver qué dejaron aquí. Más. Esto. Bueno, aquí los dejo. Los veo en el siguiente episodio.